Cuéntame de tu vida, cuéntame de tu vida Sabes muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que todo puede Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Que es verdad que la costumbre No cabe duda Que es verdad que la costumbre Que es verdad que la costumbre